¿Qué pasa chavales? Bienvenido de nuevo a otra skin, esta vez estamos con Grapes Pool Party o fiesta en la piscina Y bueno, vamos a empezar analizando la skin, como ya sabéis esto es una serie, un evento veraneo que ha hecho Riot Un poco tarde para mi gusto, pero bueno, no viene al caso Vamos a ir analizando la skin, como veis Grapes en esta ocasión va como un chulo playa Con su pistola de agua, la Super Shocker 4000 por lo menos, porque no vea que pistolón de agua lleva el notas Con su casco, gafa de sol, aquí el símbolo de Riot, no podía faltar, su tatuaje Ahí con su pelito en el pecho, bueno, vamos a verlo desde este alado Que se puede ver mejor el arma, desde el otro, tatuaje, cascos, su zapatilla, su bañador por supuesto Y de espaldas, vamos a ver los gritos de guerra Pues con eso no le vas a hacer mucha pupa Coño Tiene cartuchos de agua Ahí vemos el baile de Graves Tengo que decir que ya he visto los ataques y demás y para mi por ahora es la mejor Por ahora queda la de Renekton Pero por ahora estaba ganando Vamos a ver la risa Ahora vemos, lo podemos ver mejor la cara Y nada, vamos a enseñar autoataques, skills y demás Vamos con los autoataques y las skills, movimiento del personaje Vamos a decirle a Nasu que no ataque Y vamos a empezar con los autoataques Como veis tira rayitos de agua Tiene que ser un agua muy... Yo qué sé, con A sin duda, como que haga daño a los demás Aquí ya tenemos la pasiva Una Q Ahí vemos como de lanzate, rayitos de agua La W que me ha encantado por cierto Ahí vemos, es un periquito tío Es lo más clásico del verano Desde yo qué sé, la bola loca Uff, hemos sido demasiado viejos Ustedes no sabéis lo que es la bola loca Ahí tenemos otra Q más Una E que se desliza sobre agua Está muy, 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 muy divertida esta Bueno tío, he dejado de atacar Me muevo para no matar a ese Nasu Otra Q más Otro W Vamos a esperar a la E La única que no he visto ha sido la R Vamos a esperar a la E Uff, ahí vemos que se desliza sobre agua Y por último, la ultimate Ahí vemos como es una bola gigante de agua que revienta La verdad es que la animación de esa ulti está Demasié Y bueno, vamos a matarlo Quitarlo del medio Y vamos a mostrar recall Nope Hacemos el recall Ahí vemos como se pone en su trampolín Y al agua Eh, tiene dos tipos de recall Aquí se ha tirado en bomba Y la otra vez que lo vi se tiró de cabeza Si no me equivoco Ahí vemos Tiene dos tipos de recall No, los demás los he probado más de una vez, ¿verdad? No, tienen dos tipos de recall, sí Aquí yo tomando nota mental Por si la había cagado Pero no, no la he cagado Yo he hecho varios recall de los demás Y era siempre el mismo Este tiene dos tipos Vamos a verlo de nuevo A ver si va a haber un tercer tipo No Uno es pues de bomba O de pie Y el otro es de cabeza Y vamos a mostrar A ver si tiene animación de muerte Vamos a Clicar aquí Tirar fantasma Y esperar a que llegue Si vemos el movimiento del personaje Más detenidamente Yo espero no tener mutado el micro Pues si no es una calada Se le acaba el fantasma Vamos a andar un poco Vamos a ver si tiene animación Bueno, animación de muerte Tendrá a ver cuál es su animación de muerte Ahí lo tenemos No cambia demasiado Y como siempre digo Para que no tengáis que ver Una pantalla en blanco y negro Voy a cortar estos 20 segunditos Y nos vemos ahora Ya casi han pasado esos 20 segunditos Y vamos a ver su animación de reaparición Pues no tiene absolutamente ninguna Bueno Como ya he dicho Para mí esta ha sido la mejor Comentar ustedes de cuál ha parecido la mejor hasta ahora Y si no comentarles de Renekton Cuál ha parecido mejor Para mí va ganando Graves Pool Party Y nada Este ha sido Graves Pool Party Y os dejo con el recall Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!